y aquí con princesita que esta noche la verdad es que no hace nada muy bien y luego no ha querido desallenar muy bien y luego no ha querido comer muy bien y bueno ya sabéis que princesa está bastante delicada de salud a ver que te dejo de caer el pan y nada bueno es sábado está laboratorio cerrado habría que hacerle pruebas no porque ya en su momento tuvo piroplasmosis que es una enfermedad de la sangre bastante grave y habría que hablar con su veterinaria pero bueno lo que hemos decidido es ponerle una vía y pasarle su horito a ver si se encuentra un poquito mejor y la verdad que yo llevo aquí aquí con voluntarios con ella que se acaban de ir llevo un par de horas pasando la primera hemos pasado un poco de glucosa ahora un poco de 5 litros de lactato ringer y nada enseguida que le ha empezado a caer todo se ha animado y se ha puesto a comer así que ella está muy delicada muy muy delicada de salud muy delicada nos podéis hacer una idea nos da sustos cada 15 días nos da un susto y bueno la idea es que ya esté lo mejor posible el mayor tiempo posible porque tiene que mudarse tiene que llegar al nuevo terreno y tiene que conocer su felicidad y pasar un poquito de hierba así que la verdad pues bastante mejor ya lloviéndola esta mañana estaba muy apática viéndola así pues más animada pues pues podéis hacer una idea ya uno está mucho más feliz y ya el lunes pues ya os podremos contar un poquito más a ver si ha mejorado no ha mejorado y ver exactamente qué es lo que la está pasando no si viene de su piroplasmosis o es algo que se le haya complicado por su edad pero lo importante es que está comiendo la hemos cepillado también está tirando un montón de pelitos sí que llevo todo el día quitándote pelitos llevo todo el día quitándote pelitos sí llevo todo el día quitándote pelitos muy bien sí no 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 no